Hola amigos, bienvenidos al canal, hoy les vamos a mostrar un episodio sobre los animales extintos de México. Espero les guste y si no se han suscrito al canal, háganlo ahora para que nos ayuden a traerles más vídeos como este. México es uno de los países con mayor diversidad en el mundo. Según reportes de los últimos años, cuenta con alrededor de 1.100 especies de aves, 550 de mamíferos, 337 de anfibios, 864 de reptiles, 615 de peces y un variado número de invertebrados. Sin embargo, esta nación de Norteamérica enfrenta diversos problemas que han puesto en riesgo una variedad importante de animales, lo que incluso ha hecho que algunos de ellos hayan desaparecido. En este artículo, queremos presentarte una lista de animales extintos en México y explicarte por qué se extinguieron. Te invitamos a seguir viendo y conocer cuáles son las desafortunadas especies que ya no hacen vida en esta región. Carpita de la Meca, Notropisamecae. Es una especie de pez endémico de Jalisco de color plateado, con tonos oscuros en el dorso y con la presencia de una banda de lado. Tiene el cuerpo comprimido, no alcanza gran tamaño y los machos suelen medir hasta unos 4,1 centímetros. Solía habitar algunos ríos y sus canales afluentes, generalmente a un metro de profundidad. Para el año 2000 había sido declarado como extinto, ya que no se habían observado ejemplares. Aunque unos años más tarde se volvió a identificar, posteriormente volvió a desaparecer. Luego hubo una reintroducción de unos 40 individuos en su principal ecosistema, y mientras se espera si la población es viable, está considerada como extinta en la naturaleza. Por un lado, la extracción del agua del río, por otro, su contaminación por pesticidas han sido las causas de afectación para esta especie. Caracara de Guadalupe, Caracara lutosa. Esta era un ave del grupo de las rapaces que fue registrada por última vez en 1902. Esta especie es otro caso de animal endémico de México, ya que solo habitaba en la isla Guadalupe. A principios del siglo XX, con la colonización de la isla se introdujeron cabras, que, a causa del pastoreo, fueron transformando el ecosistema del ave, influyendo en su desarrollo. Sin embargo, fue la caza directa la que acabó de forma más desproporcionada con la población y condujo a su extinción. Paloma de Socorro, Zenaida Graysoni. Es un tipo de paloma del orden columbiforme endémica de México, específicamente de la isla de Socorro. Tiene hábitos principalmente terrestres y dimensiones medianas, midiendo alrededor de 30 centímetros y pesando cerca de 200 gramos. Es un ave bonita, de colores combinados con tonos oscuros. La depredación directa por parte de las personas, la realizada por gatos introducidos en su entorno y los cambios debidos al pastoreo de las cabras contribuyeron a que la especie desapareciera de su hábitat natural, por lo que ha sido declarada extinta en la naturaleza. Actualmente existen poblaciones en cautiverio con intención de reintroducción. Carpintero imperial, Campepillus imperialis. Esta ha sido la especie de pájaro carpintero más grande que ha existido, midiendo alrededor de 60 centímetros. Su coloración es negra y blanca, con un gran pico color marfil. El macho se diferencia de la hembra por la presencia de una cresta roja. El carpintero imperial es un ave endémica de México y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la ha declarado en peligro crítico, probablemente extinta. Esta clasificación se basa en que los muchos años que hace que los especialistas no la registran. Sin embargo, hay reportes locales de avistamientos, lo que permite suponer que aún hay algunos individuos. La caza directa y la transformación del hábitat han sido las causas que afectaron a este animal. Rata canguro de San Quintín, tipo Domis gravipes. Este roedor, de unos 13 centímetros de longitud y alrededor de 90 gramos, es una especie endémica de México, que solo ha estado presente en Baja California. Su hábitat se caracterizaba por laderas con presencia de cactus y vegetación corta, de muy poco relieve. Las madrigueras las construían a cierta profundidad y en áreas sin vegetación. La total transformación de la zona por la implantación agrícola dejó sin hábitat apropiado a la especie, que tenía una limitada tolerancia a estos cambios. Debido a que han pasado varios años sin evidencia de su presencia, está, por el momento, declarada como en peligro crítico, posiblemente extinta. Foca monje del Caribe, Neomonachus tropicalis. Este carnívoro, además del noreste del Golfo de México, habitaba varias áreas costeras del Caribe. Sin embargo, la especie ha sido declarada como extinta, a pesar de los esfuerzos por tratar de dar registros de su presencia. Vivía en zonas costeras rocosas y arenosas, lugares donde descansaba y se reproducía. Este animal era curioso, poco agresivo y no temía a los humanos, lo que, sin duda, contribuyó a su extinción. La explotación de la foca monje del Caribe data desde la llegada de Colón, cuando ya era cazada para utilizar su piel y su grasa. La persecución de la especie continuó en el tiempo y la industria pesquera contribuyó a su descenso poblacional, al punto de convertirla en otro de los animales extintos de México. Rata arrocera de Nelson, Orizomis nelsonii. Nos encontramos en este caso con otro roedor endémico de México declarado como extinto. Solamente se lograron registrar unos pocos individuos, que permitieron conocer algunos de sus aspectos principales. Se estima que se alimentaba de frutos, semillas, también, de forma eventual, de peces y de invertebrados. El hábitat de este roedor era el sotobosque con abundancia de vegetación herbácea y cercano a manantiales. Los indicios señalan que su extinción se debió a la rata negra, Rattus raptus. Al ser una especie con una distribución reducida, sin duda este aspecto la afectó al extremo de la desaparición. Oso pardo, Ursus arctus. El oso pardo es una especie de úrsido con presencia en varias regiones del planeta, sin embargo, ha sido declarado un animal extinto en México por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, así como en otros países. Este animal es uno de los mamíferos que ha tenido mayor distribución. En el caso de México, se extendía específicamente hacia el norte de la región, de donde fue extirpado de manera intencional. Paloma migratoria, ectopistes migratorius. Esta especie de paloma no era endémica de México, sin embargo, tenía hábitos marcadamente migratorios en los que este país era uno de los destinos. Lamentablemente, ha sido declarada extinta, no solo de México, sino también de Canadá y de Estados Unidos, de donde era originaria. Las causas precisas de su extinción no están del todo claras, pero se estima que la deforestación, el desarrollo ferroviario, del telégrafo y la caza directa afectaron a tal punto a la especie que no tuvo oportunidad de recuperación. Hay otras especies ya extintas o a punto de desaparecer que le mencionaremos a continuación. Cachorrito catarina, Megupsilo naporus, era un pez endémico de nuevo león, y lamentablemente, hoy día forma parte de la lista de animales extintos de México. Zanate de Lerma, Quiscalus palustris. También conocido como Zanate de Pico delgado, es otra de las aves endémicas de México que ha sido declarada como extinta debido a que desde 1910 no hay registros ni evidencias de su presencia. Ratón de San Pedro Nolasco, Peromiscus pembertoni. También conocido como ratón venado de Pemberton, ha sido declarado como extinto. Cacho de Meseta, Ebarra y Genmanni. Este animal era un pez de diminuto tamaño, que llegaba a medir, máximo, unos 80 milímetros. Era una especie endémica y es otro animal mexicano extinto. Paiño de Guadalupe, Oceanodroma macrodactila. Este animal es del orden Procellariformes, un tipo de aves marinas. En este caso, anidaban a grandes alturas en ciertos tipos de pinares con suelos blandos. A pesar de haber sido una especie abundante, van muchos años sin registro de su presencia, por lo que ha sido declarada en peligro crítico, posiblemente extinta. Gorrión coronado rufo, Aimopila ruficeps sanctorum. Este gorrión es del grupo de los que comúnmente conocemos como pájaros o aves cantoras. En él se encuentran más de la mitad de las aves del mundo. La especie Aimopila ruficeps es endémica de México, pero también habita en los Estados Unidos, lugar donde tiene un rango de distribución bastante amplio, por lo que está considerada como de menor preocupación. Chibirín cola oscura de la isla Guadalupe, Triomanes becuiki y brevicaudus. Esta especie de ave, como el caso anterior, pertenece al grupo de las passeriformes y es nativa de Estados Unidos, pero también residente de México y de Canadá. Tener un amplio rango de distribución le otorga a la clasificación de menor preocupación. Pero esto no ocurre con la subespecie Triomanes becuiki y brevicaudus, que habitaba la isla Guadalupe, en México, y está considerada extinta. Como has podido comprobar, lamentablemente la mayoría de especies extintas en México han desaparecido debido a la actividad humana. Está en nuestra mano frenar que otras especies sigan desapareciendo. Muchas gracias por ver este vídeo, si te gustó, dale like, comparte, presiona la campanita, y lo más importante suscríbete para poder traerte más vídeos como este.